Hace un año, Santiago Maldonado desaparecía mientras escapaba de una cacería humana durante un procedimiento ilegal de gendarmería en Cuyama, en Chubut. Durante 78 días no se supo dónde estaba, mientras la movilización por su aparición con vida cobraba cada vez más fuerza. El Estado que lo persiguió y reprimió inmediatamente lo negó, encubrió a sus depredadores, espió y atacó a sus familiares, entronizó a sus verdugos. Finalmente el cuerpo del brujo emergió cerca del lugar en el que fuera visto por última vez. Luego de los resultados parciales y dudosos de la autopsia, simplemente sentenciaron, se ahogó. El crimen de Estado me pareció o nos pareció con mis compañeras del CEPROD, Gloria Pagés y demás que estudiamos este tema, nos pareció que era muy apropiado porque es una categoría que permite explicar no solo los jurídicos sino también el contexto político. En cada uno de estos casos no podemos solo hablar de eso. El gobierno hizo mucho hincapié en toda la campaña en demostrar que Santiago no estaba desaparecido, quería huir de la figura del detenido desaparecido que de hecho lo estuvo por casi 80 días. Eso es innegable, es un hecho que no lo pueden ocultar. En ese contexto nos pareció apropiado utilizar una categoría que explicar el conjunto del hecho. ¿Por qué? Porque sea cual fuera que fue la mecánica de muerte que llegó a que Santiago muriera en ese río, hay una intervención directa de las fuerzas de seguridad, precisamente la gendarmería. No solo eso, sino que al mando, como lo muestran las fotos que hay en el expediente, que se difundieron, había un alto funcionario del Ministerio de Seguridad en el lugar, como es Pablo Nocetti. Entonces, todo el contexto hace que uno tenga que pensar en una categoría que explique mejor qué es lo que estaba pasando en el lugar y lo que pasó en los hechos posteriores. Porque para que se configure verdaderamente un crimen de Estado, como consideramos que es este caso, no solamente está el hecho de que intervino la gendarmería, de que lo persiguió hasta el lugar y que lo llevó a la muerte, sino que luego estuvo desaparecido cuando la gendarmería, si hay alguien que sabe al día de hoy qué pasó con Santiago, son los agentes de gendarmería que estuvieron en ese lugar. Ellos sí saben, nosotros tenemos que probar o queremos investigar, queremos buscar la verdad. Pero ellos sí saben qué pasó con Santiago, cómo llegó ahí y cómo encontró la muerte. La desaparición forzada es un método al que las fuerzas de seguridad recurren para ocultar un crimen. A su vez, así logran generar un especial terror entre familiares, amigos y conocidos de la persona desaparecida. Más allá de la calificación que tenga finalmente el hecho, la gendarmería y Patricia Bullrich siempre supieron que estuvo en la protesta que ellos habían reprimido, pero plantaron pistas falsas hasta el infinito, dejando en el camino a toda una sociedad que se movilizó por su aparición. Los culpables, ahora, ahora, resulte el dispensable. Aparició con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulte el dispensable. Aparició con vida y castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulte el dispensable. Contando, digo, qué bueno, soy como mi hermano, que no tiene problema, no paga alquiler, anda en bicicleta, con las cuentas, con todo, en esa situación. Mientras estoy así, mi hermano Germán me estaba mandando un mensaje, preguntando si sabía algo, y ahí es donde empieza a eso la doy la tarde con esta odisea, digamos. Para eso le aviso a Andrea, Andrea entre los dos, y mi hermano Germán también, llamando a diferentes comisarías, escuadrones, ninguno, ninguna novedad. La llamo a una amiga que tenemos que es fotógrafa, y me dice, no, sí, hay una persona, claro, que está desaparecido, pero no es tu hermano. Le digo, ¿me podés mandar la foto? Me manda la foto y cuando veo, veo que es la de Santiago. La verdad que esos momentos fueron como de mucha incertidumbre, y sobre todo de no entender qué estaba pasando, no entendíamos, yo no entendía muy bien qué estaba pasando, estaba como muy perdida, shockeada. Es más, cuando nosotros ese 3 de agosto vamos a la comunidad, y nos empiezan a contar y nos dicen, no, porque Santiago venía por acá. Yo no lo podía creer, eso, no podía creer que yo estaba en ese lugar, que estaban pasando estas cosas, que le habían pasado esas cosas a Santiago, digamos. No sé, el miedo que habrá sentido Santiago no lo podía explicar, no. Porque la desaparición forzada de personas es el crimen de crímenes. Es cuando a una persona la privan de todos sus derechos absolutamente, donde termina no sabiendo nada, qué pasó con su familia. La familia termina sin saber cómo está ese familiar, es la incógnita, la espera de todos los días, de todas las horas, cuándo vamos a saber, dónde estará, cómo estará. ¿Qué se pone en funcionamiento en una desaparición forzada? En primer lugar, fuerza de seguridad. Inicia con una privación de la libertad y luego continúa con una negación de informar, primero de reconocer la desaparición, de reconocer la desaparición, la detención y luego de ocultar, ir fraguando pruebas, ocultando, mintiendo, que esto es lo que fue pasando en el caso de Santiago. Para mí siempre de este lado está el Estado. No importa el Estado, la continuidad del Estado, el que los gobiernos pueden ser más, uno puede tener mayor o menor afinidad con determinados gobiernos, pero sigue siendo el Estado y la desaparición forzada es un crimen de Estado y solamente se puede cometer por parte del Estado. Y es responsable el Estado, totalmente. No lo van a poder negar nunca, por más que quiera hacer cualquier malabarismo, esto es desaparición forzada, seguida de muerte, responsabilidad del Estado. El 31 de julio de 2017, Pablo Nocetti, abogado de genocidas y en ese entonces jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, reunió en Bariloche a las autoridades políticas y policiales de las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. También participaron los jefes de gendarmería y otras fuerzas federales que actúan en la región. El objetivo, adoctrinar a las fuerzas para avanzar más a fondo sobre las comunidades mapuches de la Patagonia, que reclaman sus tierras ancestrales. Uno de los primeros objetivos era expulsar a la pull-off de Cuyamen de su territorio, hace décadas, en manos del empresario italiano Luciano Benetton. Ese mismo día, en Bariloche, fue reprimida una manifestación que pedía la libertad de Facundo Jones Walla, donde nueve jóvenes mapuches fueron detenidos sin motivo. Esa tarde, Nocetti ordenó a la gendarmería dirigirse a Cuyamen para reprimir a la comunidad, que protestaba en la Ruta 40. Pablo Nocetti reconocería luego que en esa reunión definieron que la comunidad mapuche del lugar generaba el caos y la zozobra entre los ciudadanos comunes, y que había investigaciones que indicaban que tenían algún tipo de financiamiento extranjero y soporte logístico. Ya empezaban a construir un enemigo interno a través de operaciones mediáticas. Con el RAN no tenemos nada que dialogar. Con el RAN lo único que vamos a hacer es judicializarlos. Van a quedar todos presos. Hablamos del tema, lo teníamos en parrilla, pero justo sacamos el tema y pasó lo de Maldonado cuatro días después. El primero de agosto, más de 150 gendarmes cercaban la comunidad mapuche en dos retenes. Contaban con una orden del juez Guido Otranto para liberar la Ruta 40 a la altura de Cuyamen. A las tres y media de la mañana, hombres de los escuadrones 35 y 36 de Gendarmería quitaban las ramas cruzadas sobre la curva donde se bifurca la Ruta 40 vieja. Se les notifica que de persistir con la actitud y se los intima a que despongan su actitud y levantar los obstáculos que se encuentran en el lugar. Ya no había corte de ruta. El primero, Santiago Maldonado y los integrantes de la comunidad, estaban dentro de la pull-off. A las diez y media de la mañana, Soraya Maiconio y Fernando Jones Walla salen en un auto de la comunidad con dirección a Esquel. Entonces, la gendarmería monta una provocación. Ordena perseguirlos con una de sus patrullas. Ocho kilómetros al sur serían demorados por varias horas. Era justo frente al casco de la estancia Leleque, propiedad de Benetton. Uno de los lamien me dice, salga ahora lamien porque no sabemos qué puede llegar a pasar, así puede ir a avisar lo que está pasando. Salimos a las diez y media de la mañana con una lamien que me trajo de Esquel y con un Wenshu, con también un varón. Había una camioneta con conos, parada justo enfrente y otra adelante, más la de atrás. En un momento vemos que algo pasó y ahí nos asustamos mucho porque se subieron todos a las tres camionetas que, les digo, nos dejan solo custodiados por tres gendarmes. Y se suben todos muy rápido y salen, pero muy rápido, en dirección aquí al campo. Y ahí ya no supimos más nada. Lo único que veíamos eran las camionetas de Benetton, para un lado, para el otro. Salían, hablaban con los gendarmes, venían para acá. Y este hombre que se baja y le da la mano a todos los gendarmes, nosotras nos acercamos a conversar con él y mi lamien le dice, yo soy fulana de tal, usted quién es, porque nos tienen detenidas hace dos horas acá y no entendemos por qué. Le dijo, yo soy el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y las podemos tener seis horas si queremos. Tengo a esta gente acá y también es molesto, pero bueno, hasta ahora los tengo pidiendo antecedentes del gabinete. Los integrantes de la comunidad y Santiago salieron nuevamente a la ruta para repudiar el hecho. En ese momento comienza el avance de los escuadrones sobre la ruta, dirigidos por el comandante Juan Pablo Escola. Avanzaron al grito de fuego libre, disparando contra Santiago y los jóvenes mapuches. Más de 80 gendarmes iban armados con escudos, machetes, escopetas y armas 9 milímetros. El pelotón superaba ampliamente al grupo de manifestantes, que acosado por las balas, vuelve a entrar a su territorio. El delito que supuestamente perseguía la gendarmería ya no existía más. Pero los jefes de escuadrón avanzaron. Iban a cumplir el compromiso sellado entre los hombres de Bullrich y las fuerzas de seguridad. Era un operativo completamente ilegal. Los efectivos ingresaron desaforadamente. A los tiros y gritando extasiados, fuego libre. A pesar de las primeras declaraciones de los gendarmes, está comprobado que más de una decena llegaron hasta la orilla del río. Entre ellos los escopeteros Emanuele Chazú, Darío Soilán, Carlos Peloso y Nery Robledo. De ese grupo salió la frase, tenemos a uno. Los perseguidos se vieron obligados a cruzar. El brujo no lo logró y allí se pierde su rastro. Durante las horas siguientes, se militarizó la zona. No se permitió el ingreso ni egreso de nadie. Se quemaron pertenencias de la comunidad al tiempo que se robaron otras. Y se realizaron todo tipo de maniobras sospechosas de los implicados, jefes de operativo y vehículos. La patrulla Leleque. ¿Y cómo estuvo el procedimiento? Agitador. Agitador, muy agitado. Muy cansado, pero vale la pena. Dalsone, ¿dónde estás, Santiago? Te comento. Esto, pregúntese, está en la justicia. Se está dilucionando la justicia. Uno de los primeros efectos de un crimen de Estado es que suele negarse el hecho mismo. La negación de la víctima es la técnica de neutralización más usual. Las víctimas, según el relato oficial, eran terroristas, traidores a la nación o fueron los verdaderos agresores. Así, el crimen de Estado no fue tal, sino la legítima defensa necesaria. Lleva incluso a negar el hecho mismo. Es una de las características que se utilizan, dicen los criminólogos, técnicas de neutralización. Se niega hasta el hecho mismo, se lo justifica, se lo encubre. Hasta en un momento dijeron que era un invento. Salieron campañas diciendo que yo era mi hermano Germán, que Germán era Santiago y que en Santiago no existía. Y el que lo desconoció fue el Estado. Quien dijo que en un 20% estaba en Chile fue el Estado, a través de una diputada nacional. Quien dijo que la gendarmería no había participado fue el Estado, a través de la ministra de Seguridad. Que eso también es el gran dolor de la familia, porque además es la gran mentira. Montar un escenario para disfrazar un crimen de la intensidad, que es lo que le pasó a Santiago, es el colmo de la hipocresía, de la perversión. La propia ministra Bullrich, diciendo que nosotros nos negábamos a colaborar y que mis viejos no se querían presentar para las muestras para ADN, cuando en realidad lo habían hecho antes. Le pedimos por favor a algunos de los familiares de Maldonado, la mamá, el papá, el hermano que está en la zona, que se hagan un análisis de sangre para poder confirmar o comparar esta posibilidad. Pero es raro pensar que Carrió, en plena campaña electoral en ese momento, que Macri y demás no habían hablado con Patricia Bullrich y hasta no sabía lo que la gendarmería había hecho. Incluso cuando Bullrich va al Senado, que dice que no va a tirar un gendarme por la ventana y demás, ella sí sabía que lo que estaba diciendo era negar un hecho que había ocurrido, que Santiago había estado en el lugar. Yo no voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana para sacarme la responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el Estado cuando nosotros nos presentamos? En vez de agarrar y negar que Santiago había estado ahí, negarnos que la gendarmería había participado, negarnos que habían llegado al río, todo lo que hicieron. Ese fue el Estado y el único que tiene el poder absoluto de hacer todo eso es el Estado. No es ni la comunidad mapuche ni el vecino. Fuimos a acompañar a la familia de Santiago del Juez, que niegan todo, que ocultan, que no dicen. Y así empezó la historia o siguió la historia de este ocultamiento. Después aparecen las fotos, después se va reconstruyendo el hecho con mucho, mucho trabajo. Pero todo esto van tratando de hacerlo para confundir, para desviar, plantar pistas falsas. Recordarán ustedes que aparecían personas que iban a la tele, incluso que decían que lo habían llevado en el auto. O sea, era una cosa increíble. Carrío dijo en un debate televisivo que seguramente estaba en Chile con la RAM. Es decir, se van ensuciando a la familia, ensuciando a la víctima y también tratando de desviar la atención del lugar donde ocurrieron los hechos. Esto me parece que fue una construcción muy, muy pensada y muy elaborada. Estas son las imágenes que estudia la policía de Entre Ríos para intentar dar con el paradero de Santiago Maldonado. Un hombre y una mujer que dicen haber visto con vida a Santiago Maldonado, herido y mal vestido. Cuando desaparece una persona y se considera que desaparece de forma forzada, la contraindicación para eso es que el Estado ponga un teléfono y una recompensa. Y es lo primero que hizo el Estado ante el caso de Santiago Maldonado. ¿Por qué? Porque lo que vas a obtener son decenas y decenas y decenas de pistas falsas y llamados que han... Bueno, lo hemos visto todos en estos 70 días. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM. Se cae la pista que podría haber sido, que hubiera muerto o estuviera herido en el incidente del puestero. Era la única hipótesis seria en la que el gobierno creía. Es preciso hablar de responsabilidad estatal. Y no solamente gubernamental. Porque el juez Guido Tranto y la fiscal Silvina Ávila fueron la cobertura de impunidad necesaria. Los que habilitaron el plan para desviar la búsqueda de Santiago y de las responsabilidades por su desaparición. Un crimen de Estado, un asesinato de Estado, requiere de dos cosas. Por un lado, la mano ejecutora de alguna fuerza de seguridad. Y el encubrimiento por parte de las autoridades políticas de la cual depende esa fuerza de seguridad. Digamos, en ese sentido, el caso Maldonado es absolutamente de manual. Por ahí, Andrea no participó en el 4 de agosto, que fue cuando yo me presento a la audiencia. Que de hecho, vamos los dos y nos la dejan entrar y entro yo solo. La primera imagen fue, como estábamos distribuidas en una mesa, la fiscal parecía la abogada de Gendarmería. Méndez, que era el que había participado, el comandante, no había llevado el informe que le había pedido el juez. Y en ese día, yo le dejé mi número de teléfono al juez para que me informara de lo que podía ocurrir al otro día en el allanamiento, que iban a hacer el rastrillaje, y se excusó diciendo que yo no le había dejado ningún dato. La audiencia, como el punto central del habeas corpus, ¿por qué? Porque es el momento en que el juez, hay una denuncia, hay una persona desaparecida, sí o sí el responsable es un funcionario público, porque si no, no funciona el habeas corpus. Y el juez le dice a ese funcionario, mire, me dijeron que usted lo tiene a fulanito. ¿Lo tiene? ¿Por qué lo tiene? Venga acá a la audiencia, a una audiencia en el ámbito público para que traigan a esta persona y salga de la oscuridad de esa detención en la que se encuentra. Y si no viene el desaparecido, por lo menos vemos la cara de quien está denunciado que lo tiene. ¿Qué pasa ese día del 4 de agosto? Viene Méndez, el comandante de gendarmería, no trae ninguna documentación y le dice al juez Otranto, mire, señor juez Otranto, nosotros hicimos lo que usted nos ordenó con su oficio 972-17. ¿Qué le dijo ahí el principal sospechoso? Mire que yo actué en función de sus órdenes. Fijate vos que por un lado, el juez le comunica todo a Noceti y Noceti le comunica todo a la gendarmería, no solamente los movimientos del expediente, sino también cuando salta el famoso informe de inteligencia en el cual pocos días antes de ese caballeroso allanamiento que hace Otranto al escuadrón de gendarmería donde estaban los vehículos, salta que Noceti les avisa que tal día iban a asaltar, iban a allanar gendarmería. O sea, ¿de dónde se entera eso Noceti? De Otranto. ¿Por qué, por ejemplo, Otranto se niega con tanta vehemencia y con tanta obstinación en no cruzar los teléfonos de Noceti? Porque en ese cruce hubieran saltado sus propias conversaciones. El 4 de agosto, ahí se selló la suerte de lo que iba a suceder. Si viene la autoridad denunciada a la audiencia de Avias Corpus, no trae ninguna documentación, le dice al juez, mire, señor juez, que yo todo lo que hice es por lo que usted me dijo. El juez no hace nada más que llamarlos por teléfono para avisarle que al día siguiente iban a ir a ver cómo estaban las camionetas que habían sido utilizadas. Que permite que el Ministerio de Seguridad esté sentado a su lado por parte del juez y de la fiscal, decidiendo los pasos a seguir cuando es el primer sospechoso. Bueno, a partir de ahí, todo lo que viene es mentira. Es un abuso de poder y es el Estado el responsable. Con la complicidad de los jueces, fiscales, todos que están ya munidos de la autoridad para estar en impunidad. Hay que empezar a hacer, digamos, una autopsia sobre el expediente porque de algún modo, si algo también enseña este oficio, es que en los expedientes hayan sido instruidos como hayan sido instruidos con honestidad o con ánimo de encubrir una causa, está el ADN de una historia. Y, digamos, en las omisiones, en los secretos, en las motivaciones, en sus investigadores, en las autoridades políticas, en la relación que existe entre las autoridades políticas y los investigadores, está la clave de este caso. Patricia Bullrich involucra a distintas agencias del Estado en el encubrimiento, el Poder Judicial, también se involucra profundamente la justicia federal, pero destacan algunos funcionarios que son los que van a cumplir el rol más perverso, más pérfido, de tener que armar las pruebas. Pablo Nocetti, por supuesto, porque está involucrado él mismo, intenta ocultar su celular, intenta que no se hagan cruces de llamados, que hasta el día de hoy ha conseguido que eso no se profundice, que no se pueda investigar con quién habló, con quién habló él durante todas las horas en que transcurrió el operativo, la cantidad de horas que él estuvo en la zona, el día previo, ese día, el día posterior. Hay distintos funcionarios que van dejando sus rastros. Y hay uno muy particular, que además preocupa mucho porque entra y sale del Poder Judicial. Entonces un día lo tenés como funcionario del Ministerio de Seguridad y al día te lo encontrás en la Corte Suprema de Justicia, lo cual hace que sea bastante complicado, ¿no?, para poder actuar luego frente al Poder Judicial, que es Gonzalo Cané. Gonzalo Cané fue traído desde la Corte al Ministerio de Justicia, le dio un cargo a Patricia Bullrich, un hombre de confianza de ella, para operar en la causa, presentarse en representación del Ministerio de Seguridad y estar presente en cada audiencia donde declaraban testigos, tales como los propuestos por la familia de Santiago Maldonado y las querellas, como cuando declaraban los gendarmes implicados en el operativo represivo que terminó con la muerte de Santiago. Hay toda una serie de circunstancias que están tapadas por los yerros, en la mayoría de los casos voluntarios, de los investigadores. La maniobra que vimos por parte de Gonzalo Cané fue que se presentó al haberse secuestrado los celulares de los gendarmes para pedir al juez Otranto en ese momento que el peritaje ese se circunscriba al día en que desaparece Santiago, o sea, el primero de agosto, algunas horas antes y unas horas después del operativo que finalmente terminaría con su vida. Justamente él pedía esa medida porque sabía lo que iba a surgir. Sabía que iba a surgir, por ejemplo, información que circulaba entre los gendarmes, entre los comandantes de los escuadrones, del Bolsón, de Esquel, donde se pasaba información sobre los movimientos de los familiares, de la comunidad mapuche, que peleaba también por la aparición con vida de Santiago, de las distintas manifestaciones que se hacían en la ciudad del Bolsón, en la ciudad de Bariloche. El saber que te siguen o que sentís situaciones raras te hace después tener una paranoia que estar atento a cualquier cosa y generarte miedo, sobre todo en los primeros días. En una marcha en Bolsón, en la que estaban concentrándose en la plaza de Bolsón, cuando se secuestran los celulares, se ven una foto de acá, al lado mío. O sea, que alguien que estuvo al lado, que me estuvo abrazando, que estuvo conmoviéndose, como eran todo el tiempo que te dan fuerza, era un infiltrado sacándome fotos. Maricón, ¿seguís por acá? Sí, bro. Sí, escúchame, ¿tenés conocimiento de que van a hacer una manifestación ahí en la plaza Pagano? No van a hacer una manifestación, se van a reunir ahí enfrente del mural de otoño, sí. Sí. ¿Vos estás ahí? Estoy acá en el casino, le traje justo ropa a lavar. ¿Pero vas a ir? ¿Vas a mandar a tu gente o no? Sí, bro, ahora a las 4. Sí, ¿y será que me puede pasar info? Porque yo tengo a todos los cuadernos acá en apresto, ¿viste? Porque nos llamó la agrupación, que reforzemos las medidas, toda la boludeza, ¿viste? ¿Vas a decir? Sí, sí, eso lo hice yo, la agrupación, bro. Bueno, este, dejá el cagueti a la agrupación y el cagueti a mami también, bro, boludo. Yo ya estoy mandando gente de civil, no tengo gente en el cuadrón, ya vestía uno, ¿viste? Le estoy pintando la gesta con bigote, boludo, para que vaya a pasar desapercibido ahí. No te va a drama, boludo, que no pasa nada. Sí, no, yo tampoco, no creo, ¿viste? Pero bueno, son órdenes de arriba, ¿viste? Ante la duda, ¿viste? Se atran todo el tiempo con casco y con chaleco, ¿viste? Pero que no los metan en la plaza, boludo. No, no, reforzando mi unidad, boludo. Ahí el eje urbano que te prenda fuego. Acá mi unidad es lo que me preocupa. Sí, tranquilo, que dejale que manifiesten y van a hacer la protesta por la desaparición del mal ganado. Sí, viejo, bueno, listo. Te encargo de alguna foto ahí, si podés sacar, ¿viste? Sin comprometer a tu equipo, a tu personal, si me podés mandar algo por WhatsApp, te lo voy a agradecer, boludo. Sí, bien. Pero el día 6 de agosto, a la noche, íbamos viajando para Esquel para estar al otro día temprano, justamente ese 7 de agosto. Paramos en una estación de servicio en Bolsón, pasan dos personas, bien al lado, en la noche cuando no había nadie. Y después, cuando se secuestran los celulares, lo que yo estaba hablando por teléfono, sale de estas dos personas que habían mandado el mensaje con lo que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, una situación. Saliendo de ahí, un auto que nos seguía con la luz alta de atrás, hasta que llegamos y nos quedamos a dormir en un lugar. Sí, bueno, otra de las situaciones fue justamente con Miriam Bregman, que estábamos en Esquel, queríamos hablar cosas de la causa. Y estábamos solos y se sentó una persona casi al lado nuestro, digamos. Y era evidente que estaba escuchando, que después usaba su teléfono celular. Miraba en su celular y leía notas, por ejemplo, de Ibe de Bonafini. Algo un poco llamativo para un señor de Esquel, a las 9 de la mañana, una fría mañana de invierno, ir a un bar a leer notas sobre Ibe de Bonafini. La verdad es que más bien parecía, los estoy espiando y noten quién soy yo. Vivi la persecución y la espía permanente a Sergio y a la esposa. Te digo que hasta sin disimular. En algunos momentos sin disimular. Estar en el mismo hotel y estar en unas mesas y estar uno en un lugar, en un bar así, estar sentado cerca para escuchar y para espiar abiertamente con total impunidad. En Esquel fue como muy evidente el día que nosotros nos encontramos. Que se presenta a Bruj, para hablar con nosotros. No, a Bruj, no. Milman. Milman, perdón. Que se presenta a Milman con Matías Garrido y Barberis. Que supuestamente no nos podían ubicar, pero desde la mañana temprano, en el hotel que estábamos nosotros, había gente sentada en los sillones, en la parte del desayunador. Y bueno, gente que obviamente no estaba de paso ahí o de paseo. Desde luego que la gendarmería, siendo, como dicen todos, la fuerza sospechada del hecho, termina investigando a familiares, a amigos, a manifestantes, a organizaciones políticas, a periodistas, etc. Pero es interesante ver el hilo conductor que existe entre las autoridades políticas, entre las autoridades judiciales y entre la gendarmería. Acá la gendarmería actúa, y nunca mejor dicho, este término, como auxiliar de la justicia y como auxiliar de las autoridades políticas. Nosotros venimos estudiando el espionaje de la gendarmería desde el año 2011. Y tenemos una denuncia hecha ya también desde esa época, 2011-2012, donde nosotros denunciamos con muchísimas pruebas, pruebas recopiladas por nuestros compañeros en manifestaciones, en cortes. De compañeros de Kraft, de PepsiCo, de distintas internas de la zona norte, donde mi partido, el PTS, tiene militancia sindical. Que notaban esta persecución y fueron colectando pruebas, tenemos videos, fotos de gendarmes infiltrados, falsos periodistas que venían, hacían preguntas raras y ellos les decían, ¿para qué medio trabajás? Y decían un medio independiente y desaparecían. Bueno, distintos hechos que fuimos uniendo junto con constancias de causas judiciales que se iniciaban, donde notoriamente la gendarmería ya tenía toda la información recopilada y lo que hacía ante el requerimiento de un juez de iniciar una causa a determinada persona por haberse manifestado en una ruta, lo que comúnmente se llama corte de ruta, la gendarmería blanqueaba toda la información que ya había estado espiando y que ya tenía desde antes. Todo esto dio en llamarse, producto un poco de la imaginación periodística, Proyecto X. Ahora, esto les digo, ahí hay manos de mucha gente, por ejemplo, Aníbal Fernández, aparecen mails de él diciendo que va a aumentar la conflictividad social y demás instruyendo a la gendarmería con medidas al respecto. Quédense tranquilos, salvo, bueno, que estén haciendo algo que no corresponda. Ahí sí puede ser que estén en el Proyecto X. Hay un manual operativo del Proyecto X que a veces habla del agregado de ciertos datos personales, de características vinculadas al carácter, que... Es algo casi cinematográfico cuando uno ve el desarrollo de los expedientes, cómo se va recopilando todo, porque esto también nos lleva a Campo de Mayo, donde logramos que se allane Campo de Mayo. Y se encuentra una información enorme en Campo de Mayo y en el edificio central de la gendarmería. Enorme, todos los archivos, fotos, incluso, mirá, te pongo un ejemplo para que tengas una idea de hasta qué grado de seguimiento tiene la gendarmería sobre la población, sobre los que luchan en este país. Está una constancia de un acto que fue Nora Cortiñas a Trelew. Me acuerdo porque lo hablé con Norita y me dice, uy, si éramos re pocos ese día, hacía frío, había viento, éramos muy pocos en ese acto en Trelew, que fue por una conmemoración de la masacre de Trelew. Bueno, la gendarmería sí lo sabía y sí tiene archivado el volante que se había repartido invitando a esa actividad y que Nora Cortiñas estuvo en el lugar y que habló en una radio. Nosotros en el principio no nos dábamos cuenta, después nos empezamos a dar cuenta y era como... La verdad que llegamos a veces a sentir miedo, sobre todo porque nosotros en esa época viajábamos de Bariloche a Esquel en auto y lo hacíamos de noche, digamos, ya la primera vez que fuimos a Esquel nos había parado la gendarmería, lo había hecho bajar a Sergio, revisar la mochila, bueno, preguntarnos, eso la verdad que sí, fue terrible. Sacando el documento, que está prohibido que te saquen el documento, dos veces, en 90 kilómetros, y en el medio de la nada donde no tenés señal. Y también dentro de los crímenes de Estado el espionaje cumple un rol fundamental porque a la víctima se la quiere tener controlada, a la familia de las víctimas se las quiere tener controladas y en este caso a Sergio, a Andrea, a toda su familia, lo que han peleado ellos realmente es ejemplar y creo que el gobierno no sabía con qué se encontraba, más allá de las campañas que lo quieren afiliar o sindicar como de tal o cual partido político, agrupación, saben que Sergio está peleando por saber qué pasó con su hermano, que primero lo buscaba, que luego de muerto pelea por justicia, de encontrarlo muerto pelea por justicia para Santiago y que esto es preocupante para el Estado, ¿no? Por todo lo que decíamos antes, porque es un crimen de Estado donde muchos, muchos dejaron sus manos pegadas. Cuando nosotros entramos al lugar, si hubiésemos ido directamente a donde estaba, donde supuestamente apareció el cuerpo, lo hubiéramos visto y nos hubiéramos evitado todo lo que estuvimos haciendo. De entrar, en vez de ir directamente ahí, fuimos 11 cuadras río arriba, o sea, 1100 metros y bajamos en dos gomones. Andrea y Verónica iban justo caminando por el costado del río, siguiendo ahí y mirando. Yo pasé por ese lugar, el perro no ladró. Llegamos en un momento y le digo, yo me bajo acá porque ya está, ya me cansé. Veía que eso era todo una... A mi entender, y perdón por la... No quiero ni desmerecer el trabajo de los busos ni nada, a mí sinceramente me pareció una payasada. La forma de ir a buscar algo, o sea, cruzándose, caminando, o sea, me pareció muy bizarro, muy poco profesional. Entonces, pedí bajarme, me bajé, le digo a Andrea y a Verónica, vámonos, chau, no quiero saber nada acá. Nos fuimos, llegamos a la tranquera, ya habíamos subido al auto, viene el juez corriendo a buscarnos, diciendo que bueno, que le habían visto algo, que en realidad, que bla, bla, bla. Llegamos al lugar, estaba el cuerpo ahí. En ese sentido, más que si un cuerpo puede estar 70, 40 o 15 días escondido en el agua, digamos, hay que empezar a considerar, por ejemplo, la aparición de Santiago Maldonado como una aparición forzada. Volvimos ahí, yo no quería que lo tocara nadie, automáticamente nos fuimos a, tenías que hacer 20 kilómetros, 10 de ida y 10 de vuelta para tener señal y poder hablar. Llamamos a Buenos Aires, pedimos que mandaran el perito, que fuera un avión, entonces fueron de acá para garantizar de cómo sacarlo, porque yo no confiaba en nadie que estaba ahí. Y fíjate, cuando yo decía que no confiaba en nadie, el mismo médico que estaba ahí, ese que después filtra la foto del cadáver en la morgue. El mismo médico que estaba ahí para consolarnos y que si estuviéramos mal, cualquier cosa que necesiten, chicos, si se sienten mal, si necesitan, no sé, alguna problemita de salud, si se les baja la presión, vengame a ver que yo estoy acá en la ambulancia. Esa misma persona que se hacía el amoroso y no, es la misma persona que después filtra las fotos de Santiago de la morgue. Y si algo pone, por ejemplo, enseña la novela negra, que el culpable siempre de todos los enigmas policíacos, y en este caso sí es atinada utilizar la palabra policíaca, digamos, es el sistema encargado de resolver esos hechos. Si algo enseña la novela negra, es que en la vida real, los investigadores, lejos de resolver los casos que tienen que resolver, lejos de disipar los enigmas, van creando otras calamidades. Cuando nosotros lo reconocemos ese viernes 20, es por los tatuajes y por verlo ahí en la morgue. Eso también fue un día terrible cuando reconocimos a Santiago. Sobre todo para Germán y para Sergio, que tuvieron que reconocer los tatuajes de Santiago. No quita que haya habido un montón de gente que también le ha tocado pasar por lo mismo, pero después de esa situación y verlo, que en realidad cómo termina, si estuvimos 78 días buscándolo, y yo decía, le tengo que avisar a mi vieja, que es él, verlo ahí tirado en el... O sea, no en ese momento, pero después de hacer asociar, decir, mirá cómo termina tirado, o sea, en el agua, y encima es al día de hoy que lo siguen ensuciando y desfenestrando. Sí, en estos días se vuelve al cumplirse un año de la desaparición y muerte de Santiago, creo que con el objetivo de dar la versión oficial de los hechos sobre la idea de que Santiago se ahogó. Lo primero que hay que decir es que Santiago no llegó voluntariamente al río, y mucho menos en una gélida mañana de invierno, a un lugar con temperaturas bajo cero y se metió en el agua porque estaba dando un paseo. Lo primero que hay que ubicar es el hecho que él llega ahí porque lo llevan las fuerzas de seguridad, como decíamos antes, en un operativo donde deciden ingresar al territorio y ven la oportunidad para ingresar al territorio e intentar desalojarlos, quemar las pertenencias de la comunidad y demás. En primer lugar, el 24 de noviembre, que fue el día que se firmó el informe de la autopsia por los 55 peritos, entre ellos los peritos de la Corte Suprema de Justicia, que ahí es donde se hizo la autopsia de Santiago, nos dijeron a Sergio, a Andrea, a Germán y a Carolina y a mí, a los cinco sentados en un sillón en la morgue de la Corte Suprema con los peritos, nos dijeron que ellos no podían afirmar si Santiago había fallecido el 1 de agosto y nos dijeron, si ustedes nos preguntan si falleció ese día o cuándo, nosotros no lo podemos decir. Si ustedes nos preguntan si Santiago estuvo en ese lugar, nosotros tampoco se lo podemos decir. estuvo en ese hábitat, pero no en ese lugar. cuando yo había dicho que la semana anterior había estado parada ahí y no lo había visto, dijeron, es verdad, porque emergió con menos de 48 horas antes de ser encontrado, quiere decir que cuando yo estuve la semana anterior, ahí no estaba, es verdad, ahí no estaba. con lo cual la respuesta a nuestra pregunta, qué pasó el 1 de agosto con Santiago, no está contestada. Mirar la autopsia, dice, bueno, la autopsia dar como resultado que se ahogó o que por el frío, la combinación del frío y el agua, terminó muerto. Pero eso no explica ni el motivo ni la mecánica de la muerte y creo que eso es lo que tendría que haber investigado la justicia, ya pasó un año y no tenemos resultados sobre eso. Más allá de las dudas propias que tiene la autopsia, una autopsia que evidentemente tiene serias incongruencias, los resultados que se reflejaron de la autopsia. Pero acá hay algo que hay que insistir e insistir una y otra vez. No está establecido cómo murió Santiago. Bueno, el caso de Luciano Arruga, que también es muy conocido, murió atropellado por un auto. ¿Pero por qué murió atropellado por un auto? ¿Porque cruzó mal la calle o porque estuvo secuestrado, lo torturaron y lo perseguía la policía? En cada caso hay que mirar el conjunto, no el resultado, porque si no es un hecho que también se ve mucho en las causas de la dictadura, donde muchos médicos certificaban la muerte de un detenido desaparecido, de una persona capturada en un operativo represivo y decían paro cardiorrespiratorio. Y sí, toda persona que tiene un paro cardiorrespiratorio, el resultado es muerte. El problema es qué es lo que produjo ese paro cardiorrespiratorio, si fuera tortura, si fueron golpes. ¿Alguna explicación lógica de por qué me decís que es posible que haya estado 50, 60 o 70 días debajo del agua en función de una temperatura que es la mitad de la temperatura que en los registros pobres, porque son tres registros pobres y ni siquiera en ese mismo lugar, sino 100 metros para arriba y 100 metros para abajo del lugar realmente 100 metros, perdón, 100 kilómetros, 100 kilómetros del punto donde fue encontrado Santiago. O sea, con esta seriedad, con esta falta de seriedad, salieron 55 peritos a decir punto fue así. Por eso pedimos, y por ahí lo voy a decir varias veces, un grupo de expertos independientes que garantice la investigación, porque el mismo estado es el que actúa y el mismo estado es el que investiga. Eso lo pedimos el 29 de agosto, no es que lo estamos pidiendo ahora con el diario del lunes. El 29 de agosto le pedimos al estado que necesitamos que entrara expertos independientes como, por ejemplo, la ONU, y que reconocieran la desaparición forzada, entre tantos puntos. Esos dos se rechazaron. No quiero dejar de agradecer a cada persona que en esta plaza y en otras plazas del país, a cada organización social que ha colaborado en la organización y difusión de todas las convocatorias y apoyándonos en esta lucha. También acompañamos el sufrimiento y queremos saber la verdad y que tenga justicia todas aquellas víctimas que han sido desaparecidas en democracia. Esta solidaridad reconcilia cada minuto con los mejores valores del ser humano y nos abraza. Santiago era un pibe de paz y en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte, de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte. Hoy y cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos. Solo así podrás y podremos descansar en paz. Justicia por Santiago. Justicia. Por otra parte, también empieza esto de lo que se llama construcción de un enemigo interno, ubicar a las comunidades originarias, en este caso la comunidad mapucha del lugar, como un enemigo y a partir de esa construcción avanza, no nos olvidemos, en el desalojo de Villa Mascardi que resulta con el asesinato, termina con el asesinato de Rafael Nahuel. Entonces son cosas que están ligadas. La cacería llevada a cabo por Gendarmería el 1 de agosto de 2017 se produjo en tierras recuperadas por la comunidad mapuche. Eran parte de la estancia Leleque, perteneciente al empresario italiano Benetton. La Patagonia es la región más extensa del país, también la que tiene mayor concentración de tierras en pocas manos. Es la historia de un despojo garantizado desde hace más de 100 años por el Estado. Sus hombres armados y el poder judicial. La campaña del desierto, con la aniquilación de los pueblos originarios, abrió la puerta al reparto y explotación de esas tierras por parte de los grandes terratenientes del país y el extranjero. La década menemista, con su política de entrega, le puso el broche de oro. Entre 1991 y 1997, Luciano Benetton se quedó con 900.000 hectáreas de la Patagonia, saqueando nuestros recursos naturales. En Cuyamen, la comunidad mapuche defiende cerca de 1.000 hectáreas de sus territorios originarios. Pero los empresarios y el Estado no quieren tolerar ni siquiera eso. Así como lo hicieron diversos gobiernos a lo largo de nuestra historia, Cambiemos, la sociedad rural y los grandes medios afines volvieron a construir su propio enemigo interno. Buscaron criminalizar a las comunidades que reclaman sus tierras y también a quienes eran solidarios con ellos. Con causas judiciales, operaciones mediáticas y el armado de un relato estatal que justificara la militarización. Desde 2016, los dueños de la tierra y sus funcionarios habían empezado a hablar de la RAM. Sin embargo, nunca pudieron comprobar la autoría de la innumerable cantidad de hechos violentos que les adjudicaban. Tras la desaparición de Santiago, Bullrich y sus hombres desplegaron el fantasma de la RAM. Ese discurso sería parte de la demonización de las víctimas y el encubrimiento estatal del crimen de Santiago. Pero además, como vemos todavía hoy, es parte de la construcción de ese enemigo interno, necesario para justificar un plan represivo de largo alcance. Hubo 77 atentados mapuches en distintos lugares de la provincia en el último tiempo. Tienen una mirada muy radical sobre cómo deben reclamarse sus derechos culturales en esta zona. No tenemos miedo porque se han sucedido cada dos, tres, cuatro meses. Hay un nuevo ataque de estas personas, ataque violento. Prendiendo fuego las casas, quedándose con territorios, llevándose el ganado. Son una especie de FARC en las montañas, una especie de ejército zapatista de liberación. Y los RAM son delincuentes y no son víctimas de nada. Si vos avanzás, los tipos responden con sus gamelas, con sus piedras y con lo que sea. Y se te plantan. Están encapuchados ahí, se plantan y van al conflicto, lo buscan en el conflicto. No pueden tomar la Argentina y ver para qué lado va la policía, qué hacen los jueces. Pareciera ser un Estado dentro de otro Estado. Es una locura, con leyes propias. La ley Mapuche, nunca había escuchado una cosa igual. Esto para mí se llama de una sola manera, sedición. Y las acciones en concreto a través de estos actos se llama terrorismo. Habían tomado contacto con ciudadanos kurdos, gente de ETA que los venía a ver. Eran militantes políticos de la izquierda y de la cámpora, que estaban tomando territorio diciendo que eran Mapuche. Desde Reino Unido están recibiendo financiamiento. Y que estos tipos tienen que ver con las falopes, las armas, yo te lo firmo ya. Estamos todos locos, o sea, nos volvimos todos, ya no hay argumento, digamos. Tratemos de hablar con argumento, es muy difícil rebatir algo cuando es tan delirante, ¿me entendés? Tienen la misma responsabilidad que en su momento tuvo la revista Para Ti al armar la famosa entrevista apócrifa a Telma Jara de Cabezas. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, solo que en vez de utilizar una persona cautiva, porque afortunadamente por ahora no hay centros clandestinos de detención, por ahora, se utilizó toda una serie de testigos falsos, toda una serie de circunstancias falsas, toda una serie de hechos y circunstancias que se multiplicaban como un reguero de pólvora. Ahora, si lo miramos desde hoy, un año después, con el decreto de Macri de introducir nuevamente las Fuerzas Armadas en Seguridad Interior, tiene una explicación bastante más profunda, porque es sabido que entre las nuevas amenazas que cataloga Estados Unidos y sus agencias, sus agencias para intervenir en el Cono Sur, la DEA, la CIA, el Comando Sur de Estados Unidos específicamente, todas las agencias estadounidenses que intervienen en estos territorios, ellos plantean el indigenismo, las comunidades originarias como una nueva amenaza. Es decir, la catalogan en esta fórmula que tienen de nueva amenaza y la asimilan al terrorismo. Entonces, así como para intervenir en países de Medio Oriente utilizan el terrorismo, para intervenir en países de Centroamérica, utilizan la fórmula del narcotráfico, para esta región están utilizando las nuevas amenazas llamadas por ellos el indigenismo o podríamos decir nosotros en Argentina, en Chile, la cuestión mapuche. Sí, sí, una metodología que está metida dentro de lo que son las fuerzas de poder, las fuerzas armadas, policiales, una metodología que todavía la tienen metida dentro y que es muy peligroso. Más peligroso todavía estos días cuando el gobierno saca un decreto 683 para poner a las fuerzas armadas otra vez en la calle. Bueno, es un disparate político y jurídico inmoral. La desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado no es un hecho excepcional ni novedoso en la Argentina de la postdictadura. De 1983 a la fecha, todas las fuerzas de seguridad y penitenciarias del país, durante todos los gobiernos, fueron engrosando la lista de personas desaparecidas. Así, el genocidio que se llevó la vida de 30.000 personas tras el golpe de 1976, sigue haciendo escuela. A menudo que se nos acerca gente, familias que han perdido a un familiar o que, buscando como respuestas en nosotros, ¿no? Como, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? Y nosotros, digamos, obviamente los podemos ayudar en el sentido de decir, bueno, no nos queda, hicimos esto, tratamos de, pero más que eso no podemos. Y eso te da una pauta de, ¿no?, cómo está en estos momentos lo que es la justicia. Que hay un montón de familias que no tienen respuesta. Yo digo que esta historia tan trágica, como que conocemos que es tener un desaparecido, lo que es la búsqueda, esta familia fue, este, ofendida, fue hostigada, con la misma metodología que fuimos todos nosotros, los familiares de los 30.000, los familiares de Arrúa, después de Democracia, de Brú, de, bueno, todos los pibes que fueron desapareciendo en los años de Democracia, este, inclusive Julio López, Iván Torres, hay una larga lista, Solano, bueno, una lista de nombres de jóvenes que fueron desaparecidos con esta metodología. Era el caso de Santiago, yo escuchaba y veía los pasos que después, cuando viajé a Esquel, a conocer a Sergio y a Andrea y a tomar vista del caso y escuchar y ver cómo se estaban manejando desde el Ministerio Público Fiscal, desde el juez, la respuesta del Ministerio de Seguridad, la respuesta de los medios, era exactamente lo mismo que Iván Torres del año 2003, que César Monsalves del año 2013, que la impunidad que se encontró la familia de Luciano Arruga, la impunidad de la familia de Sergio Ábalos, un chico desaparecido en junio del año 2003, en Neuquén, de Facundo Rivera, un chico desaparecido en Córdoba, de Daniel Solano, un chico desaparecido en Río Negro, como emblemático la desaparición de Julio López, que claramente dio cuenta de la continuidad de la impunidad del Estado. Julio López, en democracia, negado por el gobierno, que el gobierno se hubiera sido sincero y diga, bueno, vamos a buscar quiénes fueron, se sabía que la orden la había dado Echecolás, estando preso, o sea, el colmo, ¿no?, el colmo del abuso del poder. Mirá, el caso de Julio López, a mí lo que más me resulta parecido, encuentro similitudes con este caso, son los mecanismos de encubrimiento. Tiene una diferencia fundamental, Julio López, no hay una orden del Estado de desaparecerlo, claramente, esto hay que marcarlo. Pero sí que una vez desaparecido, todos los mecanismos que empiezan de encubrimiento, del hecho de funcionarios diciendo que puede estar en la casa de la tía, es decir, bajando la denuncia que nosotras estábamos haciendo, del plantado de pruebas por la policía bonaerense. Está el caso este que siempre contamos con Guadalupe Godoy, que llegan a hacer un operativo con 12 comisarías, participan 12 comisarías de la provincia de Buenos Aires, para seguir el rastro que había dado una mujer, que por las noches se convertía en pájaro en Perú, que volaba hasta La Plata, y que en uno de esos vuelos que realizaba, vuelos nocturnos que realizaba, lo había visto a López. Esto es verdaderamente un manual de impunidad que tienen las fuerzas de seguridad en la Argentina, construido con años de dictadura militar y de impunidad posterior, que lleva a que saben cómo manejar una causa, saben cómo manejar una causa judicial. Puede parecer delirante, no puede parecer delirante, pero cuando uno va y le dice al juez, dice, ah, bueno, pero yo no puedo descartar nada. Siempre está esto de que no se puede descartar nada y así se siguen todas pistas falsas durante el periodo más importante y no se investiga lo que corresponde. En el año 2003, el 2 de octubre del año 2003, desaparece en Comodoro Rivadavia Iván Eladio Torres, que es un chico que, porque no sabemos nada de Iván hasta la fecha, es que Iván permanentemente era detenido por la policía en la ciudad de Comodoro Rivadavia, hasta que un día pasa un móvil policial, los dos amigos lo ven, que pasa el móvil policial 469 de la Comisaría Primera de Comodoro, y a partir de allí no se supo más nada. Luego tenemos un testimonio de un muchacho que estaba preso, que declaró que lo había visto, cómo a Iván lo golpeaban adentro de la Comisaría Primera. Hicimos la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente, el 26 de agosto del año 2011, la Corte Interamericana condenó a la Argentina por la desaparición forzada de Iván Eladio Torres en democracia. Néstor Kirchner la recibía alguna vez a la madre de Iván Torres y también le decía, bueno señora, yo estoy por ir a Comodoro estos días y cuando yo vaya, usted ya va a saber qué pasó con su hijo, va a tener a su hijo con usted. Eso le dijo el presidente. María se sentó con Aníbal Fernández. Después iba toda esta gente que le negaba la desaparición de María, que no la quería atender, que la maltrataba, iba a niveles internacionales y hacían convenciones internacionales sobre desaparición forzada y derechos humanos. La misma gente. Nosotros tenemos el acompañamiento de un montón de gente, pero hay familias que no. A mí me duele mucho el caso de Daniel Solano en la Patagonia. Yo lo conocí a Gualberto, él nos mandó un videíto cuando nosotros pedíamos que nos mandaran un video preguntando dónde está Santiago Maldonado. Él nos mandó un videíto diciendo, yo también quiero saber dónde está Santiago Maldonado y quiero saber dónde está mi chango. Y yo cuando lo escuché, me emocioné, me puse re mal. Y bueno, dije, ¿cómo? No conocía este caso. Entonces empecé a averiguar. Bueno, me contacté con familiares y la idea siempre fue tratar de ir y acompañarlo y él se murió y nosotros no pudimos estar con él porque siempre estábamos con viajes, con un montón de cosas y no pudimos estar presentes. De ahí el Estado es doble culpable, tanto con la desaparición de Daniel y la muerte del padre. No sé, Rosa Brú, que vos escuchás y ahora el 17 de agosto cumpliría, va a ser 25 años. Y la persona que está presa no le dice dónde están los restos y va a salir libre el año que viene. O lo de, no sé, Rubén López, cómo se solidarizó con nosotros y todavía él sigue buscando al padre y nos seguimos preguntando todavía. Y el buscar a un desaparecido es horrible. Y ver cosas similares a lo de Santiago en las mismas fechas, que por ahí pasaban cosas en el caso de ellos con el nuestro. Bueno, en el caso de Luciano Arruga también, el tema de las fechas es como el caso de Rafa Nahuel, digamos, es un entramado de fechas dolorosísimo para todas las familias, digamos, ¿no? Mientras a uno le está pasando tal cosa, recuerda que a uno le pasó tal otra, digamos. Es como... Cuando vemos eso decís, bueno, hay otros casos que están peor que nosotros y por ahí estuvimos más solos y nosotros tenemos la virtud de por ahí estar acompañados. Entonces eso te levanta otra vez. Santiago es parte, creo yo, de una juventud que la Argentina es un ejemplo. Si vos mirás los hechos represivos de los últimos años, en la mayoría las víctimas fueron jóvenes y eso significa que se ponen al frente. Desde el caso de Darío Santillán, creo que Darío y Maxi tenían 20 y pico años, Mariano Ferreira tenía 20 y pico años. Bueno, es toda una generación que se repita en la Argentina, que siempre se ponen al frente, que siempre salen a luchar en los momentos críticos. Si vos mirás las edades de los pibes que murieron en las jornadas del 19 y 20 de diciembre, son todos pibes de 20 y pico años. Se les dice esa frase terrible, ni, 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 como si alguien pudiese ser ni, 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 ¿no? Una cosa muy despectiva, que no estudian ni trabajan. No, no los dejan ni estudiar ni trabajar porque las distintas crisis recurrentes en que va cayendo el sistema capitalista hace que los jóvenes siempre sean una variable de ajuste o los que más pagan las consecuencias. Pero sí que por el otro lado tenemos estos ejemplos de jóvenes que se han puesto siempre a la cabeza de las luchas y Santiago es uno de ellos. Primero, pensar que a Santiago se lo llevaron para disciplinar a la juventud solidaria. Él decidió ser solidario con ese pueblo, apoyarlos porque veía que era justo lo que pedían las tierras, sus tierras. Entonces, la solidaridad abarcaba eso. Y él era un pibe creador, soñador. Los escritos que él tiene son de un soñador. Santiago era, ante todo, un ser humano con ideales bien plantados. Y por ahí ideas anarquistas que no creía en el Estado. Y me parece que estaba bárbaro no creer en el Estado porque es el mismo Estado que lo desaparece y lo desconoce, después lo niega. Todas por ahí sus causas o las luchas en las que se comprometía después las plasmaba en un mural. Fue dejando mensajes de esa manera que nosotros por ahí no lo veíamos por no entenderlo o no compartir su forma por ahí de cómo veía las cosas. No sé, lo podría definir como un ser libre por ahí. Y pierde la vida por una causa en la que él creía noble y no sentado con un control remoto mirando la tele y opinando. Con el correr de estos meses nos fuimos conociendo un montón de amigos de Santiago donde él iba hacia amigos y siempre pensando en las cosas que había que cambiar y que él le ponía el cuerpo en todas. Y nosotros siempre las veces que nos veíamos era hablar de esos temas. Él hablaba mucho del capitalismo que nos comía la cabeza. Y él vivía como él pensaba. Que tenía una coherencia. Sí, que era coherente. Y lo otro que por ahí yo podría agregar es que yo escuché varias veces esto de que no, es bueno, estaba con la gente equivocada en el lugar equivocado. Y yo creo que no. Para mí estaba en el lugar que él consideraba que había que estar siguiendo su instinto o apoyando una causa que él creía justa y era su lucha. Me parece que algo que nos fortalece a los dos es la gente. La gente que nos apoyó desde un principio, que nos para en la calle, que nos dice que no bajemos los brazos, que sigamos luchando. que en algún momento va a haber justicia. Y sobre todo, digo, nos ha pasado muchísima gente que nos ha parado y nos ha emocionado, nos ha abrazado nada más y no nos ha dicho más nada que eso. Un abrazo y de la emoción se ha ido. Que el cariño de la gente es importantísimo. Ahora también te genera una... Es doble porque los días que decís, bueno, no, ya está, llevo hasta acá y no, y se presentan situaciones o por ahí parece que está hecho como a propósito. Cuando vos te vienen dando cachetazos, bueno, aparece algo o resurge algo en la causa o aparece un llamado de alguien o te encontrás con gente que es impensada y ahora te encontrás con otro mundo que yo por ahí hablo más con Norita que con mi abuela o Tati Almeida y que por ahí te... ¿Qué sé yo? Digo, está en Merreta. Digo, sí. Y está esa cosa de... No hace un año que conozco a toda esa gente y parece que la conocí de toda la vida. Siento que el dolor nos fue hermanando a todos y la lucha de todos los días refuerza ese sentimiento que tenemos de dar y recibir la solidaridad y el amor. Creo que eso es lo que nos refuerza a todos y lo que nos da fuerza además para seguir la lucha. Sabemos que no se puede bajar los brazos y sabemos que encontrándonos y respetándonos y teniendo esa solidaridad entre todos que vamos a vencer este sistema tan injusto que tenemos. Hace 354 días nos encontrábamos en esta Plaza de Mayo pidiendo la aparición con vida de Santiago un arma libre con un gran compromiso social que vivía como sentía con firmes ideales pero ante todo un ser humano durante todo ese tiempo los funcionarios estatales ocultaron información encubrieron el accionar de la Gendarmería Nacional y persiguieron a nuestra familia en lugar de ponerla a resguardo y responder ¿dónde está Santiago Maldonado? Debemos soltar a Santiago como ese ser libre que era debemos entender que Santiago no es solo de nuestra familia Santiago trascendió y atravesó corazones de todas y todos aquellos que lo sienten propio Santiago vos sos el único que le voy a jurar lealtad y compromiso de lucha hasta ver que los responsables serán juzgados mientras tanto tratás de descansar como puedas y como te dejen te respeto te quiero mucho y si este gobierno es indiferente nosotros decimos Santiago es soledad muchas gracias a todas y todos los queremos mucho gracias en nombre de nuestra familia Santiago Maldonado presente Santiago Maldonado presente Santiago Maldonado presente ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre muchas gracias de verdad muchas gracias por el apoyo seguimos en la lucha gracias a todas y todos que nos vemos en la lucha 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 que nos vemos en la lucha